¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Toda la gloria sea para el Señor. Vámonos entonces inmediatamente a la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Hoy la lectura está en Primera de Corintios, capítulo 11. Ayer concluimos nuestra enseñanza en el versículo 30 Hoy comenzamos a partir del versículo 31 Y vamos al capítulo 12 también Así que abra su Biblia y juntamente con nosotros Versículo a versículo, capítulo a capítulo Libro tras libro estaremos escudriñando las escrituras Recuerde lo que Cristo les dijo Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna A ellos les parecía, nosotros estamos seguros que hay palabras de vida eterna 1 Corintio capítulo 11 desde el versículo 31 y dice así Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen Y si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Así que hermanos míos cuando os reunís a comer Esperaos unos a otros Si alguno tuviere hambre Coma en casa para que no os reunáis para juicio Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere No quiero hermanos que ignoreis acerca de los dones espirituales Sabéis que cuando eran gentiles o extraviaban llevándoos como se lleva a los ídolos muros Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo Ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho Recordándole que estamos tomando la cena indignamente y los dones espirituales Padre te damos gracias por esta palabra utiliza a tu siervo Y hoy es el día perfecto que tú hiciste para beneficio de los oyentes y televidentes Amén Que toda la gloria sea para el Señor Nosotros estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 11 Hoy llegamos al final del capítulo 11 Y luego comenzaremos con el capítulo 12 ¿Qué nos dice Primera de Corintios al final? El tema es sobre los que toman la cena del Señor indignamente ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Son personas que se hartan la santa cena Pero el marido está peleado con la mujer O la mujer está peleada con el marido Y carga la trompita como un zancudo O como una elefanta ¡Uuuuh! Esa trompa larga O el marido anda como un toro cebú Bufiando Y cuando llega al culto Pone la cara de evangélico La cara de santurrón Y se harta la santa cena ¡Ay, ay, ay! Y los que toman la santa cena en esa condición O muchachos rebeldes, malcriados, desobedientes En el culto baten las manos Brincan y saltan, dan vuelta en el aire Pero cuando están en la casa Son malcriados, desobedientes, rebeldes Esa gente que toma la santa cena en esa condición ¡Oh, que se roba los diezmos! Y se harta la santa cena Siendo que se está robando Lo que le pertenece al Señor Eso es tomar la santa cena indignamente Y sabe usted lo que sucede Hoy lo vamos a estudiar Para que usted tenga cuidado No tome la cena del Señor Enojado con su hermano No tome la santa cena Si usted está endeudado Sacándole fiao al árabe Que viene corte barato, corte barato Baitano, corte barato No se ponga usted hasta sacando fiao Porque el que saca fiao está en pecado Es un pecado la deuda La Biblia dice No debáis a nadie nada La misma Biblia que dice No cometerás adulterio Dice también No debáis a nadie nada No le puede estar sacando fiao a nadie Ahí en Manopuerta pero no tengo trabajo Ore a Dios y Dios le va a mandar comida Pero no saque fiao Porque sacar fiao es una desobediencia No saque fiao No pida prestado Dios proveerá La Biblia dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria Conforme a sus riquezas en gloria Ese Dios que alimenta las lombrices en la tierra Las hormigas Los bachacos Los pajaritos Las sardinitas Las arañitas En el río y en el mar Ese Dios que alimenta las grandes ballenas Los tiburones No va a tener cuidado de nosotros Que valemos más que una lombriz Que valemos más que una hormiga Que valemos más que una araña Si el tiene cuidado de toda la creación Alimenta mis amados hermanos La grama Alimenta los grandes samanes Los grandes mijao Los grandes pinos Los sauces El Señor que alimenta los bosques No va a tener cuidado de nosotros Mire lo que dice la palabra del Señor En el versículo 34 Para los que comen la cena del Señor Indignamente Versículo 30, 31 Díganlo conmigo en el nombre del Señor Si pues Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos Si nos examinásemos A nosotros mismos Si nos examinamos Antes de tomar la santa cena No yo estoy en pecado Yo tengo deuda No puedo tomar la santa cena Hasta que pague El último centavo Si nos examinásemos A nosotros mismos Que pasaría si nos examinásemos En el versículo 31 ¿Qué sucedería? Le voy a preguntar al hermano Macirubí Que ese es bien avispado Vamos a ver Hermano Macirubí Si nosotros Nos examinamos A nosotros mismos Y nosotros nos damos cuenta Que estamos en pecado Porque estamos endeudados Nos robamos los diezmos Tenemos cuenta pendiente Con Dios y con el prójimo ¿Qué sucedería? Si nosotros Nos examinamos A nosotros mismos Y decimos No Yo no voy a tomar la santa cena Porque estoy en pecado ¿Qué sucedería hermano? Macirubí Bueno aquí dice Que no seríamos juzgados No seríamos juzgados Ni condenados Si usted se examina Bien, bien, bien A Dios le encanta La sinceridad Dice la Biblia Acerquémonos a Dios Con corazón sincero Si usted está mal Es mejor que no la tome Porque si la toma Dice el versículo Que va a haber juicio Se puede enfermar Y se puede hasta morir Es mejor que se examine Y si está mal No la tome Y si está bien Tómela Qué bueno es Javados hermanos Cuando se explica La palabra Yo estoy maravillado De la obediencia Que hay en el pueblo Tenemos una audiencia Que usted Ni se puede imaginar Oiga bien Ni nos podemos imaginar La gran audiencia Que tenemos Este domingo Cerramos Con 217 millones De usuarios Que entran Y salen En nuestro portal Henry Tú puedes imaginarte Lo que son 217 millones De usuarios Que entran Leen lo que hay En el portal Y le dan espacio Al otro Que viene más atrás Hermano Eso es Eso es una Eso es Un desfile Un desfile Larguísimo Desde aquí Hasta el fin Del mundo Más de 217 millones De usuarios Que entran Nos acompañan Una hora Dos horas Tres horas Algunos dejan Su computadora Prendida Las 24 horas Y cada vez Que pasan Por ahí Ahí está El matutino Ahí están Las vigilias Ahí están Las escuelas Dominicales Con las cartas Dígale al que está A su lado Dígale Si nos examinamos A nosotros mismos Si nos examinamos A nosotros mismos No seríamos juzgados No seríamos juzgados El marido Que está en la casa Dígale a su mujer Dígale a su mujer Mi amor Vamos a examinarnos Vamos a examinarnos Mi amor Dígale 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 a su marido Dígale Marido Dígale a su mujer De verdad Es que nos vamos A examinar Para no estar Haciendo cosas Indebidas Porque el hermano Puerta Explicó la palabra Y dijo Que hay que examinarse Y debemos vivir Amados hermanos Con limpia Conciencia La Biblia dice Bienaventurado Los de limpio corazón Porque ellos Verán A Dios No es esperar Que llegue La noche De la Santa Cena El día De la Santa Cena Para examinarnos Vamos a examinarnos No, no, no Examínese durante Todo el mes Examínese Para que cuando Llegue el momento De la Santa Cena No tenga que estar No tenga que estar Oiga Yo ofendí a mi mujer Yo ofendí a mi marido Yo ofendí a mis hijos Le falté el respeto A la maestra En la escuela Yo hice esto Ay Dios mío Tengo que pedir perdón Viva en paz Con Dios Y con los hombres Porque no sabemos En qué momento Nos llama el Señor A su presencia Y si usted no está Preparado Para tomar La Santa Cena En su congregación En su iglesia ¿Cómo la vamos a tomar? En las bodas Del Cordero Lo primero Que vamos a hacer Cuando el Señor Levante a los creyentes Es una tremenda Santa Cena En la Nueva Jerusalén Me gusta, me gusta, me gusta Dígalo conmigo Dígalo conmigo Dígalo conmigo Mas siendo juzgados Mas siendo juzgados Ajá ¿Qué dice ahí Cuando somos juzgados Por el Señor Cuando el Señor Nos juzga ¿Qué pasa Siendo juzgados? Somos castigados Por el Señor Somos castigados Por el Señor Oiga bien Si yo me harto La Santa Cena Indignamente El Señor Él mismo Mis amados hermanos Nos juzga Nos castiga Para que nosotros Nos enderecemos La Biblia dice Que el Padre que ama Castiga Madruga temprano Para reprender Para reprender A su Hijo Dice la Escritura Mas siendo juzgados Somos Castigados Por el Señor ¿Para qué Somos castigados Por el Señor Hermano Henry? Para que no seamos Condenados Con el mundo Para que no Seamos Condenados Con el mundo Para que no seamos Condenados Con el mundo El Señor Recogió a Noé Antes que viniera El diluvio Él recogió A Noé Junto con la Mujercita de Noé Junto con los Tres hijos De Noé Junto con las Tres mujeres De los hijos De Noé Esas Ocho personas El Señor Las recogió Antes De condenar Al mundo El mundo Entero Pereció En el diluvio Pero se salvaron Esas ocho Personas Que andaban Con un corazón Limpio Delante Del Señor El Señor Los revisó Por dentro Y por fuera Y dijo Echa pa' dentro Noé Mete a tu Mujercita Noé Que es obediente También Mete a tu Tus hijos Noé Mételos En el barco Y mete Las mujeres Ajá Y la suegra Se queda afuera La suegra Y los cuñados Afuera Se queda Y mi abuelo Se queda Y mi papayito También Y mi mamayita También Y mis cuñados Se quedan afuera También Hermano El Señor Es el que juzga Justamente Y el último Versículo Mío Es el 33 Dígalo Conmigo Así que Así que Hermanos Míos Hermanos Míos Cuando Os reunís A comer Cuando Os reunís A comer Esperaos Esperaos Unos Unos A otros La Santa Cena No puede ser Una rebatilla Donde Mete la mano En el plato Y se lleva Las galletas No me dejaste Nada No señor Ese bochinche No es en la Santa Cena La Santa Cena Es algo Solemne Donde La galletita Que nos dan Representa El cuerpo El cuerpo El Salvador El Salvador Todo eso lo sufrió por amor Por amor a nosotros Sufrió el Salvador Cuando vamos a tomar la Santa Cena No es una rebatiña Y yo agarro la galleta y me llevo la botella de vino corriendo Y me echo la botella de vino yo solo No, no, no puede hacer eso Que el Señor reprenda al diablo Aquí dice hermanos míos Cuando se reúnen a comer Ustedes se reúnen a tomar la Santa Cena Esperaos unos a otros El pastor tiene que orar por el pan Y luego les dice Este pan representa el cuerpo del Señor Comamos en memoria del Señor Comed hermanos Ahí comemos, ahí nos metemos en la boca El pedacito de galleta Reverentemente No es que nos estamos comiendo el dedito chiquito Del Señor Ni al dedo gordo de la mano derecha No Nos estamos comiendo un pedazo de galleta Pero Eso simboliza El cuerpo Del Salvador El Señor del mundo Y hay que hacerlo con reverencia Luego tomamos la copita Y el ministro de Dios dice Esta es la sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada Hagamos esto en memoria De la sangre de Jesucristo Que nos limpia de todo pecado Ora al Señor por el vino Y luego da la orden Tomad hermanos en memoria del Señor Y aquí tomamos reverentemente Comienza el coro a cantar En la cruz En la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Cantamos sobre la sangre de Cristo El pastor da la bendición final Y volvemos a nuestros hogares Hermano con el recuerdo De que hemos participado De la cena del Señor Dignamente Esperaos unos a otros Es la orden del Señor No agarre la galletica Y le dieron la galletica Y ya me la voy a comer Deme otra que se me acabó No que es eso Que es eso hermano Por el amor de Dios Esperaos unos a otros Y con el vino Esperaos unos a otros Hasta que se da la orden En el nombre del Señor Chielito ¿Estás de acuerdo? Amén Qué bueno es Dios Que acá hasta los matutinos Nos está enseñando Cómo repartir el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Esto es una gran bendición Y es de verdad Que aquí muchos De seguro Que estaban ignorando esto Han aprendido Porque de pronto Hay algunos Que cuando Ya le dan el pan Ya se lo come de una vez O cuando le dan La copa Ya se la toma de una vez No tiene que esperar La orden en que se haga La orden en que se haga para todos Bendito sea el nombre del Señor Vamos a leer el versículo Que me corresponde De este capítulo 11 Que es el 34 Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no os reunáis Para juicio La demás cosas Las pondré en orden Cuando yo fuere Y el 12 Con relación Al título Dones espirituales No quiero Hermanos Que ignoreis Acerca de los dones espirituales Sabéis que Cuando erais gentiles Se os extraviaban Llevándoos Como se os lleva A los ídolos Mudos Una de las cosas Que ya podemos Observar acá Es que el apóstol Pablo Se encontraba Con un problema En la iglesia De los corintios Y era el problema Que había Con relación A la santa cena De hecho La misma escritura En uno de los títulos Ya leído Ya disertado Nos habla Dice De los abusos De la santa cena Del Señor Y dice Que unos tienen hambre Y otros se embriagan O sea que Cuando a Pablo Le llega la noticia Se está dando cuenta De que hay cosas Que arreglar Que las cosas No pueden seguir así Y eso es lo que Nosotros tenemos Que aprender Y para esto Están estas enseñanzas Para esto Este interés De Dios A través del doctor Puerta Que los matutinos No sean cortados Que se mantengan ¿Sabes? Que se mantengan Hasta la hora Que comienzan Y a la hora Que salen ¿Por qué? Porque muchos Aprenderán Y estos No van a A llegar a tu iglesia Ignorando Sino al contrario Ya saben Cómo hacerlo Y entonces Los matutinos Es una ayuda Para todos Nosotros Para los que estamos Acá en el cielito Y para los que estamos En el cielote Para los que nos están Oyendo en Venezuela Y en el mundo entero Hoy estamos seguros De que están Llenándonos De beneficios Y muchos Que todavía No se han convertido Cuando se convierte Ya viene endoctrinado ¿Por qué? Le preguntamos a ellos Mira ¿Y dónde has aprendido Tú todo esto? Tú eras antievangélico Tú eras descarriado Entonces ellos dicen Ni era evangélico Ni era descarriado Ah, tú tenías padres O familia evangélica No, no, no Entonces ¿Cómo sabes Todas estas cosas? Las he aprendido Por los matutinos Bendito sea el nombre Del Señor Y que aprendemos Por los matutinos Por medio de las escrituras Que aquí se le están Dando disertación Que todas las cosas Tienen en el Señor Que ser en orden Y por eso comienza Diciendo Si alguno Tuviere hambre Coma en su casa O sea que aquí No se viene A la iglesia A comer Ni a embriagarse Aquí a la iglesia Se viene A lavar A glorificar a Dios A cantar A leer las escrituras A orar por los enfermos A hablarles sobre el bautismo A hablarles sobre la unción Del Espíritu Santo A ver cómo se sanan Los enfermos Porque cuando usted Llegan a la iglesia Los enfermos se sanan A eso es que se viene A la iglesia Le dice Pablo A la iglesia No se vienen A andar desordenadamente Porque los que andamos Realmente en Cristo Andamos ordenados Y tenemos que dejarnos guiar Como está diciendo aquí Las escrituras Y es por eso Que estamos aprendiendo En el nombre del Señor Jesucristo Pedro dijo No dejando de acordaros Todas estas cosas Porque son necesarias Repetirla Y repetirla Y repetirla Y nosotros Les estamos repitiendo Y repitiendo Que nosotros Tenemos que caminar Como creyentes Del Señor Y sigue diciendo La escritura Para que no Os reunáis Para juicio ¿Cuál es el propósito De la enseñanza? Para que no Vengan juicio Y cuando se hablan De juicio Son sentencias Que vienen Sobre la persona Por la mala condición O por la mala obra De lo que está haciendo Porque lo está haciendo Contrario A la posición O ordenanza De Dios Una de las cosas Que podemos ver acá Es indignamente Que es indigno Alguien que no Se lo merece Alguien que no Merece Que el precio Y el sacrificio Que hizo Cristo Allá en la cruz Del Calvario Venga a ser pisoteado Porque eso es lo que Va a producir Cuando una persona Hace esto Lo que está Es devalorizando El sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Pero hoy Y siempre Por esta señal Por esta radio Por esta televisora Y por donde quiera Que nosotros Andemos predicando Enseñaremos Que hay que darle valor A ese sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Porque no vamos A andar Desordenadamente Sino que vamos A andar Ordenadamente Conforme a las escrituras Bendito sea el nombre De Jesucristo Hay poder En la sangre De Jesús Y sigue diciendo La escritura Fíjense Las demás cosas Las pondré en orden Cuando yo Fuere Parece ser Que Pablo Estaba Ahora Diciéndole Que siempre Hay cosas Que arreglar Para nosotros Los creyentes Para nosotros Lo que Nos toca Dar directrices A los que Están con nosotros Ya sea el pastor El jefe de misión Ya sea El Ya sea El jefe de zona Ya sea el pastor De congregación El pastor El pastor Ajunto Lo que son Los obreros Siempre tenemos Que saber Que siempre hay Cosas que revisar Para tenerlas Ordenadas ¿Por qué? Porque no somos Perfectos La Biblia dice Que no hay Hombre justo Sobre la tierra Que haga el bien Y que nunca Peque Pero damos Gracias a Dios Por esa sangre Derramada En la cruz En la cruz del calvario Y los que Reconocemos Nuestros errores Para ser limpiados Y seguir caminando Como hijo del Señor Bendito sea su nombre Y sigue diciendo El versículo Oiga Que corresponde Que es el capítulo 12 El capítulo 12 Que habla De los dones espirituales Dice No quiero Hermanos Que ignoreis Acerca de los dones Espirituales Cuando yo estoy viendo acá La palabra Dones espirituales Nosotros sabemos Que se está refiriendo A regalo Porque esas son Las cosas Que hace Dios Que cosas tan grandes No voy a hablar De usted Que era usted Eso lo sabe Pero yo si sé Lo que yo era Yo era un engañador Yo era un brujo Tracalero Yo era un brujo Oiga Que andaba haciendo Y cometiendo fechoría Pero cuando Jesucristo Llegó a mi vida Mi vida Fue cambiada Ahora Oiga bien Lo que yo tengo No lo tengo Para el mundo Ahora lo tengo Para el Señor Entonces estos regalos De Dios Se han convertido Para mi Como armas Para la extensión Del reino Como eso Armas para la extensión Del reino La Biblia dice Cuando el mismo apóstol Pablo a los corintios En su segunda carta Le dice Que las armas De Dios La de nosotros La de la iglesia No son carnales Si no espirituales Poderosas En Jesucristo Para destrucción De fortaleza Gracias a Dios Porque hoy tengo El don De la gracia De Dios Gracias a Dios Porque hoy tengo El don Del poder De Dios Gracias a Dios Porque hoy tengo El espíritu Santo Que ayer Yo era tímido Que ayer No conocía Nada de la palabra Pero hoy Dios me la ha revelado Y hoy puedo decirte a ti Que hay un cielo Y que hay un infierno Toca esa palabra Infierno A nadie le gusta Escuchar Y déjeme decirle El doctor Puerta Decía ayer Oiga bien Lo que decía El doctor Puerta Esas son cosas Que a uno Se le quedan Que a él No le gustaría Que nadie Que nadie Tuviera un enfrentamiento De serle mostrado El infierno Yo siempre le he dicho A Dios Yo creo en el infierno Yo no necesito De que usted Me lo esté mostrando Y ayer Fue una confirmación Pero si Dios Lo permite Lo permite Pero lo que quiero decirle Es que hoy Estamos ya A través de estos dones Estamos claros Estamos que Dios Nos ha enseñado Que hay un infierno Y que hay un cielo El infierno Para quien Para los que rechazan La palabra de Dios Y el cielo Para los que la reciben Usted no se le está diciendo Que usted se va a ir Para el infierno Yo no creo Que usted se va Para el infierno Yo creo que hoy Usted ha dicho Hoy ese Espíritu Santo También está cayendo Aquí en mi casa También está cayendo Aquí en mi trabajo También está cayendo Aquí en mi carro Yo siento La presencia De Dios Alabado Señor Y en este matutino Yo no voy a pelar Como dicen por allí Criollamente Ceboche Hoy es el día Que me voy a convertir Y no tan solo Mi esposa También se va a convertir Mis hijos También se van a convertir Los que estén alrededor mío Les voy a predicar Que se conviertan Porque estamos bajo Los regalos De la gracia Y la bendición De nuestro Señor Jesucristo Y dice la escritura Me estoy emocionando Doctor Puerta Ya estoy concluyendo Ya concluyen El nombre del Señor Bendito es el nombre De Jesucristo Hay poder grandioso Dice la escritura En el final Que me corresponde Oiga bien Porque esto es una cosa Bastante grande Y dice acá Sabéis que cuando Eran gentiles Se os traviaban Llevando Como se os lleva A los ídolos Mudos Yo estoy concluyendo Porque aquí me llama La atención esto Ídolos Mudos Yo conozco de eso Yo vengo de eso Yo estoy tan claro De eso ¿Por qué yo estoy tan claro De eso? Porque de allí Me sacó Dios Estaba en medio De la montaña Cuando Dios me dijo Te mostraré un poder Más grande Del que tú tienes Y hace muchos años Que conocí ese poder Se llama Jesucristo Ya no necesito Fumar tabaco Ya no necesito Tomar aguardiente Ya no necesito Estar leyendo las cartas Ya no necesito Ensalmar Ya no necesito Utilizar pólvora Ni cruz de caravaca Ahora lo que hago Es agarrar la Biblia Ahora lo que hago Es predicar la palabra Y es una gran bendición Toda la gloria Pertenece a nuestro Señor Ídolos mudos Que nunca enseñan Ídolos mudos Que nunca le hablan Ni hacen seña De ninguna manera Gracias al Señor Que Jesucristo No dejó el Espíritu Santo Él lo dijo No os dejaré huérfano Rogaré al Padre Para que Él les envíe El Espíritu Santo Y así sucedió En el día del Pentecostés ¿Para qué sucedieron Todas estas cosas? Para enseñanza Y fortalecimiento De la Iglesia del Señor No solamente es una manifestación espiritual De Dios a nuestras vidas Sino que Dios A través de su Espíritu Santo Envió las armas Que necesita El pueblo de Dios Para librar la gran batalla Recuerde que Jehová Se llama Jehová De los batallones Jehová Grande y poderoso Jehová Nuestro Señor Y Jesucristo A través del Espíritu Santo Que cayó Sobre el creyente Les entrega Las armas De nuestra milicia Las cuales no son carnales Sino poderosas en Dios Para la batalla Por eso Pablo Le escribe Y le dice No quiero que ignore Porque uno de los grandes problemas Es ignorar Que después que la manifestación Del Espíritu Santo Viene sobre el creyente Después que usted hace La oración de fe Y permite que Cristo Entra a su vida O usted es bautizado A través del Espíritu Santo A usted le han sido entregados Dones Le ha sido entregado Ministerio Para que la iglesia De Cristo Vaya Avasallante A conquistar el mundo Por algo Cristo Por algo Cristo Nos llamó a nosotros Luz del mundo Somos luminares Para que la gente Que esté en oscuridad Vea gran luz Nos llamó sal de la tierra Para que nosotros Vayamos Y que la gente Conozca lo que significa El buen sabor De la vida Por eso el versículo 3 Pablo nos da Una gran lección A través del Espíritu Santo Le dice Por tanto Os hago saber Os hago saber Que nadie Note la palabra a nadie Que hable Por el Espíritu de Dios Llama anatema A Jesús Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Sino por El Espíritu Santo O sea que el Espíritu Santo No es un viento El Espíritu Santo No es una palomita El Espíritu Santo No es un fuego El Espíritu Santo Es Dios Dios a través Del Espíritu Santo En sus tres manifestaciones Entra a la iglesia Del Señor Para cambiarnos ¿Por qué? Porque nosotros Comenzamos a hablar Un nuevo lenguaje Recuerde La vida Y la muerte Está en poder De la lengua El Espíritu Santo Viene sobre uno Y entonces Uno comienza A vivir Una vida Diferente De tal manera Que si antes Maldecíamos Dice aquí Anatema Significa maldecir El nombre del Señor Y que muchas veces Lo hicieron Cuando estaban Viviendo una desgracia O estaban pasando Problemas muy grandes Ustedes decían ¿Dónde está Dios? ¿Por qué suceden Estas cosas? ¿Dónde estaba Dios Cuando le sucedió esto? Pero cuando llega El Espíritu Santo Cualquier cosa Que a usted le venga Usted nunca Le va a echar La culpa a Dios Porque usted sabe A través del Espíritu Santo Que Él está con usted Que Él no le ha dejado Que Él ha prometido Estar con usted Todos los días Hasta el fin del mundo Entonces usted A través de la palabra Lo que sale de sus labios Es un aleluya Un gloria a Dios Un todo es para bien Dios lo hace Dios lo va a hacer Alabado sea Dios Por eso Pablo Habla del poder Jesús lo dijo Recibiréis poder Una unción tremenda De tal manera Que nadie dice Llama a Jesús Señor Si no a través Del Espíritu Santo Y tiene que interpretarse Muy bien esto Porque usted jugando bola A lo mejor dice Jesús es el Señor Usted va a un asalto Y dice que Dios me ayude Pero esa no es la manera De llamar a Jesús Señor La manera única Y exclusiva De nosotros Llamar a Jesús Señor Es que Él gobierna En nuestras vidas Lo que nosotros hacemos Lo que hablamos Lo hacemos Todo para la gloria Del Señor La Biblia Jesús dijo Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está muy lejos de mí El verdadero creyente No solamente Con los labios Llama a Jesús Señor Sino con toda Su forma de hacer ¿Por qué? Porque dentro de Él Está O dentro de nosotros Está El Espíritu Santo De Dios De tal manera Que vivimos Diferente Así que despierte Y no se diga Usted cristiano Y que Jesús Es su Señor Porque Jesús Le dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo La única manera La única Y esto lo digo Hijo Pablo De que usted llame A Jesús Señor Es a través Del Espíritu Santo Ha vivido usted Esa experiencia Con el Espíritu Santo Ha llenado El Espíritu Santo Su vida Su mente De tal manera Que dentro de usted Está como dice El profeta Dentro de mí Había un fuego Tan poderoso Que aunque yo Quería callar El fuego Que había en mí Me decía Habla Así dice Jehová Así dice el Señor Eso solamente Lo hace El Espíritu de Dios Gloria a Dios Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo A través De su Espíritu A la iglesia Le va a entregar Almas Cuando usted ingresa A la policía Del Estado portuguesa O a cualquier institución A usted le entregan Su revólver reglamentario Le colocan El uniforme Le dicen Lo que usted Tiene que hacer Y usted tiene Autoridad Para decirle A alguien esto Y llevárselo preso Así hace El Espíritu Santo Cuando usted recibe Entonces viene El Señor Y dice Este es tu don Dios lo da Como Él quiere Porque Él es el mandamá Él es soberano Por eso dice En el versículo 4 Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Oiga bien Dones Regalos Son regalos De Dios Dios lo ve a usted Tan tierno Tan bonito Dios se enamora De uno Y dice Ay tan lindo Que Él dice Aleluya Oh tan bonito Que Él dice Adiós Viene el Espíritu Santo Y le dice Este regalo Es para ti Este don Es para ti Usted lo recibe Usted no lo estaba pidiendo Porque Él es soberano Y entonces Usted lo que hace Es glorificar A Dios Y le dice Señor Gracias por este regalo Me gusta este regalo Si cualquiera sea El don que Dios Le ha entregado Dice el versículo 5 Y hay diversidad De ministerio Pero el Señor Pero el Señor es el mismo Nótese aquí Espíritu Que es el mismo Ahora dice Que el Señor Es el mismo Porque Padre Espíritu Santo Y Jesús Son la Trinidad De Dios Que trabaja En el ejército Del cielo Nosotros somos El ejército Del cielo Comenzó con 120 En el aposento Alto Pero ahora Somos millones Y millones Que llenamos La tierra Llevando este poderoso Mensaje Y nos ha sido entregado A través del Espíritu Santo Estamos en un ministerio Y los ministerios Los da el Señor mismo En Venezuela Hay ministerios Que se encargan De protección De cuidado Cuidado al niño Así hace Dios En la iglesia Dios entrega ministerios Para que la iglesia Crezca Para que seamos Fortalecidos En el Señor Seguro que cuando Estemos estudiando Esos ministerios Esos dones Recuerde que Los ministerios De revelación Y el segundo punto El de poder Y el de comunicación Y el versículo 6 Que es el que me toca Dice Y hay diversidad De operaciones Y esto a mi me encanta Porque Dios Es un Dios diverso Dios opera De diferentes maneras Hay gente Que quieren colocar Como dijo Pablo A ídolos mudos Poner a Dios En un sitio Que no se puede mover Quieren enviar Y gobernar Sobre Dios No A Dios No lo gobierna Nadie El dueño De la iglesia Es Cristo Por eso El dueño De la iglesia Es el Espíritu Santo Por eso Nuestra organización Gloria Y honra Le damos al Señor Que decimos Que el Espíritu Santo De Dios Se mueva El Espíritu Santo De Dios Se mueva Y quiero decirle algo Hay operaciones Pero las operaciones De Dios No se han acabado Las operaciones De Dios Continúan A través de una palabra A través de una oración Cuando usted hace Una alabanza Usted no solamente Está esperando Una oración En los matutinos Cuando usted llega aquí Una operación rara Usted se sentó Y usted sintió El toque de Dios Usted levantó la mano Y sintió El toque de Dios De entrar Debemos de entrar Oiga Lo debemos entrar Al quirófano De Dios Dios tiene una operación Exquisita Una operación Exquisita Para nuestro cuerpo Para que sea Beneficio Del cuerpo De Cristo Cuantos No necesitarán En esta mañana Una extraña operación En la lengua Para que esa lengua Que siempre hablaba Cosas de tristeza Y dolor De derrota Esa lengua A través del Espíritu Santo Reciba esa extraña operación Y ahora usted Cante victoria Cante alegría Cante gozo Porque Él Ha hecho Una operación En su lengua Una operación En sus brazos Y una operación En su corazón Y aquí Yo pondré Corazón nuevo Y pondré Un espíritu nuevo Delante de Él Es la bella Corazón de Dios Amén 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 Dios los bendiga Dios los Siga bendiciendo Me corresponde El capítulo Capítulo 12 Versículos 7 y 8 Que dice Pero a cada uno Les dada la manifestación Del espíritu Para provecho Porque a este Es dada por el espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo espíritu Que enseñanza Tan grandiosa Tan importante Tan valiosa Que en mi opinión Cada pastor Cada ministro Debe considerar Y tomar en cuenta Ya que se trata De los dones espirituales Y el apóstol Pablo Dice en el versículo 1 Quiero que no ignoreis Quiero decirle a la iglesia Del mundo La iglesia entera En el mundo Que los dones Del espíritu santo Son para provecho Una iglesia Que lo ignore Que lo desconozca O que no lo acepte Esa iglesia Está muy mal Esa iglesia Satanás Lo más seguro Le tiene Ganada la ventaja Dice el versículo En 2 Corintios 11 No ignoremos Las maquinaciones Para que Satanás No nos gane ventaja El espíritu santo Opera en la iglesia Vive en la iglesia Obra en la iglesia Y el quiere manifestar Sus dones Los dones del espíritu santo Es algo que se acepta O se rechaza Pero le quiero decir A las iglesias Que lo rechazan Les aconsejo Que no lo rechacen Que acepten La manifestación Del espíritu santo Que acepten los dones Porque son Para provecho Si son para provecho Son para bendición Para edificación Para confirmamiento De los creyentes Imagínese usted Que el versículo Dice que El espíritu santo Da palabra de sabiduría Y palabra de ciencia De una forma Efímila Quiero decirle Que el don De palabra de ciencia Tiene Consiste O le da capacidad Al que lo posee Para conocer Lo pasado Y lo presente De una persona Pueblo o nación El don De palabra de ciencia Capacita al creyente Al que lo tiene Para que conozca Por el espíritu santo El pasado O lo presente De una persona Pueblo o nación Ejemplo En primera de Samuel Capítulo 10 El profeta Samuel Le dice A Saúl Mira Las asnas Unas asnas Que se la habían perdido Y llevaba tres días Buscándola Y no la habían conseguido Y el profeta Samuel Le dice Mire Las asnas Que tú Estás buscando Ya la encontraron ¿Quién le dijo eso Samuel? Se lo dijo El espíritu santo Se lo reveló El espíritu santo Cuando el apóstol Pablo Se estaba entregando A Jesucristo Dios le habló Por palabra de ciencia A este discípulo Llamado Ananías Y Dios le dijo Ananías Ve y predícale A Pablo A Saulo de Tarso Y él fue Los que quiero O sea Podemos dar Más Más Ejemplo De los dones De palabra De ciencia Y los dones De saudiría Que son muy importantes Demasiado importantes Porque en el tiempo De los apóstoles Mire Cualquier falso profeta O falso maestro No se manifestaba Así de lleno Porque había Bastantes dones Que los delataban Que los delataban Y amigo Que me escucha Si usted quiere Tener esos poderosos dones Simplemente Acepta El Señor Jesucristo Gracias a Dios Que nuestra iglesia Luz del mundo Gracias a Dios No ignoramos Al espíritu santo No lo desconocemos Aquí fluye El espíritu santo Pero con un arroz Picado Y seguirá fluyendo Porque nosotros Le damos libertad Porque entendemos Que Él es El que ha dado El crecimiento Y toda la gloria Se la damos a Dios Y le aconsejo A los pastores Que le den libertad Al espíritu santo Y que no lo ignoren Porque lo contristan Lo ponen mal Lo hacen sentir mal Gracias damos a Dios Por el espíritu santo Porque sin Él Nosotros no tenemos vida Sin Él De verdad Que no somos nada Nosotros andamos En el espíritu Y vivimos por el espíritu Porque así nos manda La palabra Amigos que me escuchan Si usted quiere de verdad Tener al espíritu santo Acepta a Jesucristo No ignora al espíritu santo Que no es un viento No es una fuerza activa Es una persona De verdadita Verdadita Cristo lo dijo En Juan 14 y 16 ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Lo dijo así Yo rogaré al Padre Y odará otro Consolador Cuando dice otro Consolador Significa que Jesucristo Es una persona Y que una persona Iba a tomar lugar De Jesucristo Entonces es una persona De verdad Y no hay que ignorarlo No hay que ignorarlo Amigo y amiga Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios Continuamos con esta gran enseñanza Acerca de los dones espirituales Que bueno Me toca el verso 9 y 10 Dice a otro fe por el espíritu Dice a otro fe por el espíritu Y a otro dones de sanidades Por el mismo espíritu A otro el hacer milagros A otro profecía A otro discernimiento de espíritu A otro diverso género de lengua Y a otro interpretación de lengua Dios tiene la iglesia dotada de todos sus dones Porque Dios no quiere que en su iglesia falte nada Sino que la iglesia sea una iglesia preparada Donde el enemigo no tenga ninguna oportunidad contra ella Aquí vemos la fe ¿Qué es la fe? Hebreos 11 nos dice que la fe Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Vemos Abraham Nuestro padre Abraham El padre de la fe Un hombre que fue sacado de una tierra De un de los caldeos Con una palabra de Dios Él la creyó Y pasado el tiempo Él le dijo Señor ¿Pero quién va a ser mi heredero? Este criado que anda conmigo Y Dios le dijo no De tus lomos saldrá uno Saldrá un hijo En el cual todas las naciones de la tierra serán benditas A él te daré Y tú serás una bendición Pasó el tiempo Y pasaron los años Abraham no se iba debilitando en la fe Era todo lo contrario El cuerpo se iba envejeciendo Pero la fe de Abraham iba creciendo ¿Por qué? Porque no fue hombre quien le dio esa palabra No fue hombre quien le dio Esa palabra de que iba a tener un hijo Sino el mismo Dios Y cerca ya sobre los 100 años Dios se le aparece y le dice Abraham Para el año que viene estarás abrazando un hijo Y Abraham no dijo mira mi cuerpo Mira que estoy como muerto No Sino que se levantó y dijo lo creo Yo creo que es así Y se levantó fortalecido Y Pablo dice a los gálatas Que Abraham creyó esperanza contra esperanza Creyó teniendo un cuerpo muerto Pero que era poderoso el que le estaba hablando Para hacer que ese cuerpo muerto Recobrara vida Recobrara fuerza Para darle la promesa Y convertírsela en una gran realidad Y hemos sido llamados a eso A creerle a Dios Y vienen momentos Donde la iglesia Los pastores Los ministros Debemos de tener una dependencia total de Dios Y para tener una dependencia de Dios Hay que tener fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y sigue diciendo la palabra A otro Dones de sanidades por el mismo espíritu Quien da las sanidades Dios a través del espíritu santo Vemos a un Pedro Que dice la Biblia Que un con la sombra Los enfermos eran sanados Pero no era la sombra de Pedro Era el espíritu de Dios A través de Pedro Cuando él llegó Al templo de la hermosa Con Juan Ahí estaba un paralítico Que tenía tantos años tirado ahí Y él le dio Pidiéndole algo de dinero Que le dijo Pedro No tenemos oro No tenemos plata Pero de lo que tenemos Te damos Que tenía Tenía el don de sanidad Siempre los hombres Y mujeres de Dios Tienen algo que dar Siempre Porque el más pequeño En la iglesia Al que se ve Por ahí más calladito A ese el espíritu santo Lo ha dotado de dones A ese el espíritu santo Le ha dado poder Y Pedro le dijo En el nombre de Jesucristo De Nazaret Levántate y anda ¿Por qué? Porque tenía el don de sanidad Y eso tiene que tenerlo la iglesia Eso tienen que tenerlo los ministros Dios tiene que obrar a través de ellos Para que la gloria de Dios Se manifieste en la iglesia Así que vamos a buscar de Dios Y que el espíritu de Dios Siga haciendo cosas grandes en nosotros Dios te bendiga Las cocuizas a la carga Aleluya Gracias hermano Gloria a Dios Hermano Estamos haciendo un seguimiento A través de la escritura De los dones espirituales Me corresponde El verso 11 y 12 Dice de la siguiente manera Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como él quiere Porque así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Al hacer un seguimiento A través de la escritura De los dones espirituales Nosotros notamos Que el escritor sagrado Habla al principio Y hace una declaración Sobre la formación O la forma Como es extraviado Los gentiles Nosotros De acuerdo a la escritura Sabemos La descripción del libro De Galatas Que nosotros somos Hebreos espirituales O sea Creemos en la palabra Y sabemos que tenemos Un gran regalo de Dios A través de la salvación ¿Cómo entendemos esto amados? Si una persona es extraviado Hablemos de gentiles Ellos son llevados De un lugar a otro Lo que la palabra describe Es una gran realidad Como ídolos muertos Entonces ¿Qué sucede con esto? Haciendo solamente Una descripción Hagamos un poco de historia Nosotros notamos Que en el libro de Hechos En la iniciación Del gran libro De Hechos De los apóstoles Nosotros vemos La muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Luego nosotros Después de todo aquello Notamos claramente Amados Que Él fue Levantado al cielo Uno de los De los grandes líderes Hombre Inminente Que han tocado la tierra Se llama Jesucristo No hay otro amados Nosotros notamos Que los apóstoles Ellos quedan De una manera Amados En cierta forma Triste Por todo lo que Estaba pasando Notamos Pedro Lo que sucedió a Pedro Que el mismo Señor Lo consigue allá En aquella situación De pesca Ahí conversa con Él Y hagamos una descripción Del libro de Hechos En ese tiempo Amados en el Señor En Jerusalén Se iba a hacer Una de las grandes fiestas Que nosotros conocemos Como la fiesta De Pentecostés De la fiesta De una De las grandes Realizaciones De fiesta Era lo que se hacía La mesían Se mecían las gavillas Delante del Creador Fíjese lo que pasa Todas las personas De diferentes regiones Habían ido A ese lugar Pero cuando ellos Observan Ven que en una parte alta El aposento alto Hay un grupo de hombres Seres humanos Personas Ellos seguramente Pensaron en la tristeza En que estaban embargados Aquellas personas Toda aquella fiesta Del día de Pentecostés De la fiesta Grande En Jerusalén Se quedó amados En un lugar Muy bajo Cuando de pronto El Espíritu Santo La Biblia dice Que tronó en el cielo Y de pronto Cuando ellos observan Hacia la parte de arriba Ellos ven que Aquello estaba ardiendo En fuego Que había un fuego Metido entre las paredes Y que había embargado A las personas Ellos soltaron Las gavillas Aquellas gavillas Quedarían regadas Por todos lados Y corrieron Subiendo aquellas escaleras Naturales Hasta cuando ellos Llegan a cierto A ese lugar Ellos ven con una Gran sorpresa De que aquella gente Estaba hablando Lenguas angelicales Y que todos Estaban abrazados Como ellos pensaron De una manera diferente Piensan que ellos Están ebrios Porque la situación Que se estaba manifestando Era yo una persona Con una ebriedad Amado Lo que estaba manifestándose Y ahí se levantó Uno de los grandes Inminentes hombres Amados Predicadores de la palabra Llamado Pedro Y los encaró Diciendo que ellos No estaban ebrios Como ellos pensaban Sino que estaban llenos Del Espíritu Santo De Dios La gloria del Señor Jesucristo Para siempre Ahora veamos esto Y es una situación Amado Que nosotros le hacemos A la iglesia Generalizada En diferentes partes Del mundo De que vale Es un llamado De que vale Venir de un mundo Amado Donde nosotros En el mundo Yo vengo de un mundo De delincuencia Con más de 22 años En la droga Amado Y conocer la hechicería La brujería Leí libros Adivinos brujos Curanderos Y diableros Y conozco Lo que es parte De la magia negra Siendo apenas Un niño de 10 años Yo estuve envuelto En brujería Los arroyos Todo eso Gracias le doy Al Espíritu Santo Y a la palabra Que Dios predicó A través de nuestra Manopuerta Mis padres Conocieron a Cristo Entonces yo veo Esto a través De la escritura De que vale Biblioteca Donde conoce Lo que es la droga Amado Porque hay que ser claro Yo fui presidente Y director Y fundador De un centro De rehabilitación Aquí en Venezuela Y nosotros En una época Amado En una reunión Que teníamos Habían psicólogos Psicoterapeutas Y una serie de personas Y me acuerdo Que un psicólogo Se levantó Y me dijo Yo quiero hablar Con usted Como creyente Y me dijo Usted sabe De un asunto Que toda persona Para llevar una vida normal Tiene que ser dependiente Amado Todos Habían otros creyentes Diferentes denominaciones Yo leí Yo estoy de acuerdo Con la palabra De licenciado Lo que está diciendo Y se levantó Un pastor Y me dijo Hermano Como tú vas a estar De acuerdo con él Que él dice Que hay dependencia Le dije Claro que si Toda persona Y usted notará esto Los amigos Que están en sus hogares Que muchas personas Amados Para vivir feliz Tienen que estar Bajo adicción de drogas Tienen que estar Bajo adicción de alcohol Usted notará Que padres de familia Que toda la semana Te viven normal Pero el viernes Pierden un descontrol Y se aparecen el lunes O el domingo a casa Amado Golpeado Lleno de drogas Lleno de alcohol Amado Totalmente destruido Yo estaba mirando A aquel hombre Y le dije Yo estoy de acuerdo Le pedí por favor Dame el micrófono Quiero ser claro Y yo estoy de acuerdo Lo que este licenciado Dice que toda persona Para llevar una vida Normal Tiene que ser un dependiente Pero sabe lo que pasa Con nosotros El pueblo le dio De lo que creemos En la palabra Creemos en la resurrección Creemos en el lavamiento De la sangre de Cristo Que nosotros somos Dependientes del Espíritu Santo De Dios Y por eso está la iglesia Aquí en la tierra Para alabar y glorificar La gloria De esa ¿Por qué sucede esto? Amados ¿Qué vale? Y es un asunto claro ¿Qué vale venir de un mundo? Amados El Señor lo sabe Mira lo que le pasa Al gran Moisés Moisés Dios tenía que darle Algo especial Y más poderoso Que lo que se iba a conseguir En Egipto Y le puso a él Una vara Una vara inecta Amado Y le dijo Lánzala Moisés la lanzó Y aquello se convirtió En un ser viviente Dios sabía Que allá habían serpientes También Que había gente Que conocían la magia Que había gente Que conocían poderes Sobrenaturales Hermanos Y cuando él tiró Aquella vara Nosotros vemos A un Moisés Que salió corriendo Y de paso Tomó la vara Fue por la cola Se quedó sorprendido Cuando llegó a Egipto Cuando él llega a Egipto Que hicieron ellos Amado Moisés tiró la vara Y se convirtió En serpiente Y ellos la tiraron También Y se convirtió En serpiente Pero había una diferencia Entre el poder Amado Limitado Poder satánico Y el poder de Dios Que no tiene límite Que lo maneja la iglesia Para la gloria Del santo nombre Del santo de Israel Aquella vara Se comió Las varas pequeñas Amados que habían Se dieron cuenta De que Moisés Estaba dotado Porque hay que ser claro Yo le di la gloria A lo omnipotente Yo siento el poder Del espíritu santo de Dios Y yo sé que esto Está llenando la tierra Que hay gente En su casa Que están siendo tocados Por el espíritu santo Que hay drogadictos Que están siendo ministrados Bajo el poder De la palabra La gloria del eterno Amado Ellos sabían Que Moisés Era dotado De un poder Sobrenatural Oiga pastor Y oiga iglesia Tú sabes Que tú eres dotado De un poder Sobrenatural Que maneja la tierra Es el poder De la gloria del eterno Ese inmenso poder A través de los dones Espirituales De Dios Que está llenando La tierra Acuérdese de que La palabra dice Que el espíritu de Dios Llenará la tierra Como las aguas Cubren el mar Y es el tiempo En que estamos viviendo Amado De que vale venir Traer iglesias Amado Traer personas En señales la palabra De un mundo convulsionado Lleno de droga Que conoce Las excitaciones malignas El alcohol Y conoce La brujería Que han hablado De cara a cara Con el diablo Para traerlos A una iglesia monótoma Fría Muerta Amado No vale la pena Vale la pena Venir y conocer A un Cristo De victoria Un Cristo Que llena nuestras vidas Amado Con dones espirituales Con discernimiento De espíritu Con grandes regalos La gloria del eterno Para siempre Quiero compartir Una experiencia Amado Que me tocó vivir Acá en portuguesa Yo estaba en un sitio Amado Esperando para realizar Una operación Amado Un trabajo Íbamos a realizar Y estaban Estaban oyendo Los matutinos Había lo que hay hoy Una fusión Una fiesta grande Y había una persona Y dice Mira como está puerta Un piloto Un hombre Con tanta sabiduría Con un escándalo Ahí Yo lo estoy oyendo Con un escándalo Míralo Míralo como está Y todos se quedaron Mirando Amado Yo andaba uniformado Yo siempre Generalmente Ando preparado Para la guerra Amado No con golpes Sino espiritual Yo salgo de la operación Y le pregunto a la persona Tú sufres del corazón Pero muy amablemente Buenos días Barón Dios le bendiga Usted sufre del corazón Yo no Ni lo quiera Dios Y entonces Si tú hubieras estado El día de Pentecostés En hecho capítulo 2 Te mueres Chico Le dije Porque allá no había Una garabia Si allá todo el mundo Estaba hablando en lengua Y estaban llenos Del Espíritu Santo La gloria de Dios Para siempre Esta persona Esta persona Cambió de color Amados Esta persona Se quedó muda Yo le dije Barón Yo no vengo a ofenderlo Yo vengo a lo Que ese inmenso Movimiento Que hay ahí Que está en ese lugar No lo generamos nosotros Eso comenzó Hace muchos años Allá en hecho Capítulo 2 Desde hace mucho tiempo Comenzó Y el evangelio Tiene que darse a conocer Es con fuego Amado Eso lo conocemos nosotros La gloria de Dios Y el dijo Hermano Yo te iba a decir un asunto Yo quiero que salgamos afuera Y conversando Me dijo en la acera Yo soy evangélico Pero en mi iglesia Nunca nos dejan gritar a nosotros Entonces usted está muriéndose Ahí salga Se adiós Busque una iglesia de fuego Que yo le bendiga La gloria del santo Amén